hola amigos como están bienvenidos a natividad de plantas que bueno que le dieron click a este vídeo que bueno que me acompañan una vez más yo muy contenta de estar por acá estamos como muy navideños no sé ya entró diciembre y bueno traigo una idea muy bonita para arreglar nuestras macetas ya sea que le quieran dar algo un estilo navideño o si quieren simplemente arreglar sus macetas esta es una tacita de esas que traen el jabón para lavar los trastes yo cuando bueno no puedo comprar macetas entonces lo que hago es reciclarlas y así ponemos una matita así como está me encanta poner mis suculentas pero esta vez le quiero dar un toque rústico bonito diferente y espero que a ustedes les guste este hermoso vídeo y que se queden aquí conmigo así que vamos a comenzar y chicos los invito a darle me gusta este vídeo a suscribirse por supuesto y activar la campanita que está por ahí para que les llegue la notificación de todos estos hermosos vídeos ya tenemos bastantes en el canal y espero que a ustedes les guste les encante y la verdad que los hago con mucho amor y ahora sí vamos a comenzar vamos a empezar con la maceta vamos a empezar con la maceta vamos a empezar con la barra de silicón y mi pistolita de silicón es una idea muy bonita y tengo este mecatito que vamos a hacer vamos a empezar poquito a poco a pegar nuestro mecatito para que quede bien bonita esta maceta vamos a empezar ya estoy calentando mi pistolita de silicón tengo este otro por si acaso y vamos a empezar a poner el mecatito poquito a poco pegándolo todo alrededor para que quede bien bonito como les digo es una maceta o una idea navideña o si quieren también para que sus macetas sean diferentes bonitas como les digo a mí eso me encanta lo blanco me encanta poner las blanquitas así como está pero quiero esta vez hacer algo diferente ya sea para una suculenta o para una matita que necesito trasplantar y bueno ya que me está saliendo el silicón voy poquito a poco pegándolo a veces queremos las macetas diferentes unas macetas bonitas para el jardincito y la verdad es que con poquito se pueden se puede lograr se puede hacer esto te paciencia nada más de ir pegando poquito a poco agregando un poquito de silicón no hay necesidad de mucho y de ir pegando la la cuerdita básicamente esto lo que vamos a estar haciendo estar poniéndole silicón le vamos dando vuelta al mecatito si encuentro una fotito de la idea que vi por supuesto de de pinterest entonces se los pondré ahí en la pantallita que la verdad a mí me gustó mucho yo sé que cuando tenemos ya muchas plantitas pues creo que no vamos a tener tanto tiempo para poder hacer esto pero si tenemos el chancecito podemos poner por lo menos algunas para que se vean diferentes y bueno bueno llegando a este punto ya cuando le dimos toda la vueltita a nuestra maceta vean que bonita se va viendo veo que si le hace falta esta partecita de abajo pensé que si iba a ver bonita diferente pero no vamos a ponerle también ahí mecatito para que se vea mucho más bonita el procedimiento es muy fácil es nada más irle agregando un poquito de pegamento o de silicón en el caso mío y ir pegándolo poquito a poco aquí ya vamos a cortar lo voy a dejar hasta acá vean que bonita que se vea para ponerle aquí abajo lo que estoy haciendo es poniendo la boca abajo para poder montarla con la otra cuerdita esta maceta esta maceta se llevó como 4 metros de mecate porque bueno el tarrito es grande cuando ya terminamos de ponerle todo el mecatito es muy muy fácil nada más ir poquito a poco juntando tratemos de que nos quede bien juntitas porque bueno por ahí me quedaron algunos espacios no se nota mucho pero podemos ponerlas más juntitas todavía cuando ya está lista esta maceta esta maceta como es grande es grandecita el tarrito entonces más o menos se llevó 4 metros de mecatito para que lo tomen en cuenta ya quedó aquí pegadita vamos poniendo poquito a poco el silicón para que nos quede así ahora como la quiero hacer navideña para adornar aquí en la casa mi jardín mi casa entonces voy a colocarle este adornito ya sea ahí ya sea más abajo vamos a ver dónde lo ponemos son unas hojitas artificiales entonces es un adornito navideño esto estaba en algún otro lado voy a ponerla aquí a un ladito para que se vea la maceta navideña le podemos sembrar estas plantitas navideñas las llamadas pastoras que son tan lindas yo no he podido comprarme una quería una pero bueno no he podido todavía entonces vamos a sembrarle otra plantita pero vea que bonito queda ya sea un arreglo para algo especial para la cena de navidad y poner en la mesa del centro algo bonito algo especial este tipo de macetitas quedan muy bonitas o ya sea para adornar el jardincito de nosotras no queremos navideñas simplemente le podemos agregar una tirita un lacito o dejarla así solo con el mecatito que se ve bastante rústico y bonito por acá me traje este cactus de navidad que es color fucsia lo tengo hace bastante creo que ya va para un año y bueno está lleno de florcitas que muy pronto van a abrir y las voy a poner en esta macetita ¿por qué lo voy a trasplantar ahora que está en floración? pues tenía una maceta que no tenía hoyo y no me había dado cuenta y estos días que ha llovido mucho está empapado y no quiero que se me vaya a podrir entonces por eso lo voy a trasplantar voy a aprovechar y así sin haberlo tocado mucho voy a empezar aquí a llenar mi macetita con el sustrato ahora le hago el hoyito de drenaje a esta para que no me pase lo mismo y voy a poner esta belleza acá para que se vea bien lindo cuando vaya a abrir ese montón de botoncitos que tiene aquí tengo este sustrato me lo trajeron hace poquito ¿te acuerdan? que no tenía sustrato bueno ya pude comprar, pude conseguir y me gustó mucho porque viene con bastante piedrita, carbón, cascarilla de arroz entonces está muy sueltito, muy bonito con humos de lombriz venden 20 kilos en 4000 colones entonces siento que es bastante accesible y ya viene listo entonces y me gustó bastante ahí me pueden dejar en los comentarios que les gustaría de que plantita que les hable de que les gustaría que hoy hagamos aquí en Natividad de Plantas ahí con mucho gusto mientras yo sepa recuerden que yo no soy experta pero he aprendido bastante sobre las plantitas y les cuento en este canal mi experiencia con ellas y algunos tipsitos que tal vez a ustedes les funcionen me encantó este sustrato está súper está súper flojito está súper sueltito me gustó mucho que es importante para nuestras suculentas nuestras plantas que el sustrato sea un sustrato suelto que no se haga una pelota para que sus raíces puedan crecer libremente recuerden que me pueden seguir también en Instagram y en el Facebook como Natividad de Plantas ahí cuando esta preciosidad abra sus flores ahí vamos a a ponerla también en el Facebook para que vean que bonita chicos así quedó este proyecto de hoy vean que bonito una idea diferente como les digo lo pueden hacer navideño para esta época tan bonita o la pueden hacer este normal sin nada navideño se le agrega una cintita algo bonito ahí al frente para adornar nuestras macetitas o simplemente con el mecatito se vería preciosa tener como varias así entonces bueno yo esperando a que este cactus de navidad me abra esas flores tan bonitas que tiene porque bueno está repleto de florecitas aprovechando les voy a hablar un poquito sobre el cactus de navidad es un cactus súper fácil de cuidar aquí en mi país como no tenemos estaciones recuerden que en Costa Rica solo está la lluviosa y la seca entonces mis cactus de navidad pasan florecidos todo todo el año y me encanta yo los abono con humos de lombril líquido como les he dicho en algunos otros videos me lo regala una vecina ella lo prepara lo hace y ella bueno muy amablemente me lo regala yo le agrego un poquito de humos de lombriz con un litro de agua entonces así es como abono mis cactus de navidad y muchas otras plantitas y suculentas este cactus de navidad como les digo pasa florecido siempre el blanco me florece aún más es increíble siempre está lleno lleno de florcitas y es hermoso tenía tiempito de que no me florecía y bueno verlo así lleno de de botoncitos me alegra mucho es un cactus súper fácil de cuidar pero sí hay que tener cuidado con el riego porque se puede llegar a podrir entonces es muy importante que su sustrato o sea un sustrato suelto y que su maceta tenga hoyitos de drenaje para que no se vaya a podrir pero es un cactus súper fácil de cuidar la verdad es que a mí no me da problema de nada ni de plagas ni de plagas ni siquiera y qué ubicación le vamos a dar hermosa la ubicación a ella le gusta mucho estar en un lugar bien iluminado lo podemos tener adentro de nuestra casa también pero ojalá con una ventanita que le dé bastante iluminación para que así nos florezca este hermoso cactus de navidad en mi caso yo lo tengo en mi jardín en el patio ahí lo tengo yo le da bastante luz agüita de lluvia pero no le da sol directo porque si no se pone demasiado oscuro su color y se llega a quemar el agüita de lluvia cuando veo que hay un temporal como estos días lo que hago es reguardarlo o sea ponerlo en un lugar donde no le dé más la lluvia porque se puede llegar a podrir entonces si hay que tener cuidado con el riego o si lo tenemos en exterior como en mi caso tener cuidado con eso para que no se llegue a podrir entonces para esta hermosura para que no florezca hay personas que dicen es que a mi no me florece lo podemos tener dentro de casa y nos puede dar estas flores tan bonitas pero como les digo abonándolo trasplantándolo cambiándole su sustrato de vez en cuando por lo menos cada no se 6 7 meses o una vez al año para que se renueve sus nutrientes abonarlo y darle una buena iluminación les digo que si lo tiene en exterior pues va a dar mucho más flores porque este lo tenía dentro de mi casita y me ha costado un poco que florezca cuando lo pase a exterior le ha ido mucho mejor y bueno ya vienen ese montón de flores que la verdad estoy encantada y quiero que muy pronto vayan a abrir esas florcitas y poder verlas de color fucsia como les decía y bueno espero que a ustedes les sirva estos consejos y que les haya gustado este proyecto tan bonito como les digo una macetita navideña para adornar la casita ahora que estamos en esta temporada tan bonito o simplemente dejarlas sin el adorno navideño y igual se ve hermosísima como les digo síganme en instagram en el facebook natividad de plantas y ahí van a ver la fotito de esta hermosura cuando florezca cuando se abran esas flores tan bonitas que tienen y bueno espero que a ustedes les haya gustado esta idea tan bonita les haya encantado nos vemos muy muy pronto en un próximo video recuerden compartirlo también y muchas gracias por todo el cariño nos vemos en un próximo video bendiciones chao 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 chao